Hola, les habla Nelson Caicedo Ortega, el nuevo director de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Industria Sostenible. Esta nueva escuela agrupa tres nuevos departamentos que se constituyeron como la integración de diferentes programas, a saber, el Departamento de Industria Sostenible, el Departamento de Ciencias Químicas y Farmacológicas, el Departamento de Ciencias Biológicas, Bioprocesos y Biotecnología. La apuesta de la universidad a través de esta escuela va dirigido principalmente al diseño e implementación de nuevas trayectorias de formación para los profesionales del siglo XXI en las áreas de STEAM. Igualmente, nos interesa que los estudiantes recreen ambientes interdisciplinarios para que apliquen sus competencias en retos de contextos reales. Además, a nivel de investigación, nos interesa fortalecer nuestras capacidades para ser promotores de desarrollos tecnológicos que impacten a la sociedad y a nuestros aliados estratégicos.